Despierta y miro el reloj, son las seis de la mañana y no estás junto a mí Te busco, sé que estás ahí, pero me aterra el solo pensar que no estarías junto a mí El amor que tú me das, es el que yo quiero, es tan puro y sincero El que tú me das, que destruirlo han querido, y aunque no han podido, lo han dejado malherido Ese amor que tú me das, yo te juro, que a tu lado, a defenderlo yo me quedo Me quedo, me quedo, a defenderlo yo me quedo Quiereme, quiereme, quiereme a tu manera Un amor simple y sincero, es el que yo quiero Quiereme la vida entera, quiereme, quiereme Sin complicaciones, quiereme a tu manera Y cuando nos miremos, sepamos que de acuerdo que queremos Quiereme la vida entera Y llegó Manuel Enrique Si te estás enojada mami, pero queda tu ratico más Detente ahí, espérate un momento, que nos falta tiempo Y aunque de expresar muchas cosas que siento Si te estás enojada mami, pero queda tu ratico más Ambos decidimos una vida juntos Y aunque se interponga la maldad, este amor para ti no valdrá Si te estás enojada mami, pero queda tu ratico más Y hoy te quiero decir, el tiempo de vida que me reza contigo Lo quiero vivir Pero dime, pero dime que estás haciendo Dime pa' donde tú vas ¿Acaso no te importa lo que te vengo diciendo? Dime pa' donde tú vas Veo que pagaste también nuestros recuerdos Dime pa' donde tú vas Dímelo, 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 dímelo Dime pa' donde Dime pa' donde tú vas Dime pa' donde tú vas Dime pa' donde tú vas